Desde muy joven, Ingrid Chemelensky aprendió el valor del trabajo. Siendo regidora de Atizapán, atendió los problemas del municipio, transformando la calidad de vida de sus habitantes. Si como regidora ayudó a la gente, como diputada trabajará muy fuerte para bajar el precio de gasolina y que la economía familiar sea suficiente. Yo soy Ingrid Chemelensky Castro, candidata a diputada federal por el Distrito 14 de Atizapán de Zaragoza. Claro que podemos, ¿a poco no?